Muy buenas a todos. Bueno, este vídeo es un poquito... bueno, no es diferente, es como los vídeos de desmontando magufos que hago habitualmente, pero este lo que menos importa es la locución, es esta parte en la que voy a introducir el tema del que estamos hablando y el por qué hago este vídeo. De hecho me paso con el foco, pero es que no me quiero levantar a desmontarlo y voy en pijama, por cierto. Aunque me remangue las mangas voy en pijama. Esta es la perecita que me da. Últimamente me da pereza subir vídeos en general. Bueno, long story short, básicamente estaba... como llevo unas semanas bastante malas de trabajo, de no parar, de estrés, de creo que voy a cambiar de trabajo, bueno, creo no, voy a abandonar el trabajo que tengo fulminantemente, entonces me ocupa mucho recurso mental, justo hace dos días o tres con el doctor de Diego, que para mí fue algo realmente desagradable de hacer, o sea, no me apetecía hacerlo, pero como se suele decir, no tuve elección, no si tengo un mínimo de moralidad, pues, bueno, tenía las cosas paradas. Tenía otro proyecto en mente, tengo otro vídeo pendiente sobre el anonimato en internet que está ya preparado y que era lo siguiente que quería hacer, y de pronto me escribió, no os voy a decir los... no voy a dar nombres, él es libre luego de decir que el vídeo va sobre él y su hermano, pero me escribió una persona de tantas que me escribís, diciéndome, oye Mario, tengo este problema, y normalmente a muchos intento ayudaros, pero ya os habréis dado cuenta que os ayudo, como digo yo, en diferido, tardo mucho en contestar, porque soy un desastre, o sea, tardo en contestar los e-mails de mi trabajo, cuando me mandan a hacer endoscopias a otro lugar y tengo que pagarme el vuelo, y tengo que pagarme la estancia en hotel y todo, hay meses que por desidia mía se me ha olvidado mandar las dietas y no las he cobrado, es decir, me ha gastado dinero en ir a hacer endoscopias, entonces soy ese tipo de personas, soy un desastre organizativo total y absoluto, entonces por eso disculpas de antemano por no responder muchas veces, pero cuando es algo tan extremo como esto, tuve que responder el momento y de hecho me ocupó todo el día de ayer al final, al final todo mi día de ayer se fue en unas varices sangrantes, en una colonoscopia que había sangrado y en esto, vamos, otro día a la basura, no a la basura porque considero que ayudo de una persona, pero otro día que bueno, que no le he sacado el jugo que me hubiera gustado, pero bueno, resumiendo, me contactó un chico a través de Instagram, de mi cuenta, vamos, y me dijo que su hermano estaba a punto de cogerse un billete a Ecuador para gastarse 4.000 euros en un señor que decía aseguraba tener la única cura del mundo para la anosmia y la ageusia, o disgeusia, como se dice realmente, ¿de acuerdo? Es decir, para la falta de olfato. Y yo pensé que los tíos iban por el COVID y claro digo, joder macho, como que filón el COVID para los estafadores, pero no, no, este tío es que al parecer lo cura todo, ¿eh? Este tío, este tío, bueno, investigando un poco lo cura todo. El caso es que le dije, mira, antes de que sigas, dice, es que todos los médicos le han dicho que no tiene cura, y digo, pues si todos los médicos le han dicho que no tiene cura, no tiene cura, ¿vale? O a lo mejor se puede hacer algo, pero desde luego nadie tiene la cura absoluta, ya te lo digo. Luego ya me dijo que era que su hermano había tenido un accidente de moto con un ingreso en UCI, es decir, un impacto de alta energía en la cabeza. Eso provoca hemorragias intracraniales, provoca un tipo de lesión, puede provocar, mejor dicho, un tipo de lesión muy grave, que es la lesión axonal difusa, ¿era? Bueno, básicamente que se, como si se rompieran los cables de los nervios, los axones de la energía, al distenderse el cerebro, se rompen muchas regiones, y hay veces que la gente queda en coma permanente sin un daño estructural, que solo se ve en una secuencia muy específica de la resonancia magnética nuclear de cerebro, que creo que es la secuencia Flyer, quiero recordar, perdonadme los neurólogos si me equivoco, ¿vale? El caso es que resulta que esa fue la única secuela que le quedó de un accidente de moto de muy alta energía con ingreso en UCI. Es decir, esa persona hizo sin ver, debo admitir que no sé si me la he enviado, y si me la he enviado no lo he visto, no he visto su resonancia magnética nuclear de cerebro, no he visto el sustrato físico por el que esto ocurre. Pero, sea por destrucción de la lámina cribosa, sea por rotura del nervio olfatorio, sea por un infarto, por una hemorragia intracranial en el núcleo olfatorio, que es parecido a lo que está haciendo el COVID con las personas que no recuperan el olfato. Se está viendo que destruye el núcleo olfatorio. Y destruido el núcleo olfatorio, pierdes totalmente el olfato y es irrecuperable como lo tenías. Sí que con el tiempo puedes reeducar el olfato para distinguir grandes olores, es decir, olores muy reconocibles y potentes, pero es como si se te destruye el núcleo de la vista. Vas a estar ciego de forma irremisible. O dicho de otra forma más bruta, es como si te quemo los dos ojos. No vas a ver. Si está destruido, si está totalmente erradicado una de las partes de un sistema sensitivo sensorial, vas a perder ese sentido, pero esto es lógico. Bueno, pues, fue mucho más divertido lo que pensaba. Primero le dije, vale, corta. O sea, no. Me puse a investigar este tío y dije, bueno, voy a... El doctor era el doctor Eloy Borja Pérez. Entonces, le contacté. Entonces le dije, bueno, yo todo esto aquí por el WhatsApp. Yo, bueno, muy buenos. Es el doctor Eloy Borja Pérez, especialista en casos de anosmia. Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarlo? Bueno, en fin. Directamente, ¿a qué hora le puedo llamar? Requiero conocer más detalles de su caso. Me empieza a pasar testimonios, ¿vale? De gente que se ha curado. Los testimonios son súper turbios, tío. O sea, súper turbios. Parece a la gente que le están poniendo una puta pistola en la cabeza. Lo podéis buscar vosotros, ¿eh? No me voy a enrollar. Voy a poneros directamente el vídeo. Es largo, pero es que no se puede recortar más. Le he pedido... Iba a decir a mi editor. Normalmente edito yo. Le he pedido a mi compañero que lleve el canal conmigo y me hace las miniaturas. Que recorte lo que pueda, pero dice que hay poco que recortar. Aparte de este vídeo, y lo dejaré en la descripción del vídeo, dejo la entrevista completa, ¿de acuerdo? Para quien quiera verla entera y sin cortes. Es espectacular, espectacular. Es al más puro estilo Lord Rau. Me encanta. Me lo pasé súper bien y, de hecho, hasta engancho. O sea, quiero seguir haciendo esto. Os dejo con la entrevista y ahora os digo las conclusiones. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo está? Hola, me oye. Pues nada, cansado. Ya ve, he tenido que doblar... Pues cuatro horas. Ya. Ya. Bueno. Bien. Era para concretar detalles. Y como yo le explicaba... Sí. Y le mandé una foto. Sí. Yo... Yo si pudiera, encantadísimo, haría un tratamiento a distancia. Lastimosamente no puedo. Va. Porque yo utilizo... Yo utilizo agentes naturales, como un barro volcánico, una fuente de agua termal, como la que le envíe en la foto. La de 19 minerales. Eso tiene 19 minerales. Sí. Es la única en el mundo con ese tipo de minerales que sirve para desinflamar. Sirve para arrasar sin las nerviosas y una serie de cosas. O sea, tengo que esnifar el agua. ¿Cómo? El agua. ¿Tengo que metérmela por la nariz? No, 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 no. Tiene que bañarse nada más. Ah, vale, 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 vale. Ah, por eso es mejor estar 15 días. Sí, perdone, perdone. Claro, claro. Y además, además de que, por eso que yo le decía que mi tratamiento no es invasivo. Mi tratamiento es un tratamiento muy relajante. Que yo trabajo en el cuerpo del paciente. El paciente tiene que bañarse en esas aguas, tiene que ir al barro volcánico. Después viene a hacer terapias conmigo, al lugar donde yo atiendo. Pero nada es invasivo. No utilizo agujas, no utilizo medicamentos. Nada invasivo, nada doloroso. Vale, vale, vale. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Es que, sígueme. Dígame, dígame, siga, siga, siga usted. No, nada, lo digo porque es que sabe. Los médicos es que, al final, lo han dado por perdido. Porque, a ver, es que no le he dicho todo. Pero, al parecer, no fue solo el COVID. Sino que luego, pues, me hicieron una resonancia. Y tenía, pues, no sé qué. Que dicen que el núcleo olfatorio o algo de esto. Que lo tenía infartado. Y el nervio olfatorio roto por un traumatismo. Pero, claro, digo, pues algo se podrá hacer. Ya, eso último me interesa mucho más. Entonces, ¿usted tuvo algún golpe en la cabeza? Pues no lo sé. ¿Un accidente? Accidente no, pero como le he dicho, soy soldador. Entonces, de vez en cuando, pues, una viga te cae en la cabeza. Y, yo qué sé, los accidentes en el trabajo son normales, ¿sabe? Entonces, pues, yo no sé de los golpes que me he dado. Si alguno, pues, no lo sé. No lo sé, la verdad, no lo sé reconocer. Ya, ya, ya. Escúcheme. Los golpes que usted pueda recibir en la cabeza. Una viga, etcétera. Sí. Cualquier tipo de golpe. Producen una anomia inmediata. Vale. Porque hoy día me golpeé y después de cuatro meses, cinco meses, dos años, voy a desarrollar anomia. No, pero es que, a ver, para serle sincero, es que, claro, es que no huelo muy bien porque, a ver, no le voy a mentir, porque es mi médico. Y yo, pues, al final, a diario, pues, no me he cuidado mucho y es mi foco caína y no huelo muy bien, ¿sabe? Entonces, ya la dejé para ver si olía, pero nada, fue cuando empezaron todos mis problemas. Entonces, no me di cuenta cuando ocurrió esto. Ya, ya. ¿Qué medicamento estaba utilizando, me dices? Bueno, medicamento no, clorhidrato de cocaína, esnifado. Ah, ya, ya. Pero ya lo dejé, ¿eh? Eso promete. Ya, ya. Eso, ya. Esto se está en un estado de letargo, que se llama. Ah. Estado de letargo. Eh, eh. Ahora lo que tiene usted que hacer es cuidar su nariz. Sí, 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 sí. Yo ya, vamos, ya hace que no me salen sangre y cóstrate esas asquerosas, por lo menos, por lo menos 15 días. O sea, que no, no, ahora lo que pasa es decir, si no lees. Ya, ya. No se meta nada por la nariz. Cuídese del polvo, de los gases. Vale. Cuando se ha de trabajar, utiliza una mascarilla. Vale. Una buena mascarilla, tampoco esas asquerosas que valen 50 centavos. No, una buena mascarilla. Vale, vale. Que impida que los gases, el polvo y cualquier contaminante externo ingrese a su nariz. Vale, vale, vale. Nada de tabaco, humo de tabaco, gases, nada, nada que pueda... Vale, vale. ¿Y durante cuánto tiempo utilizó la cocaína? Co-caína. Co-ca-ín. Co-ca-ín. Co-ca-ína. 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 Pues nada, los días, sabe, los días que me obligaban a doblar, pues, no sé, 5 días a la semana, durante, no sé, es que no me acuerdo, porque es que desde que he dejado de tomarla es que pienso fatal, o sea, pero no sé, a lo mejor medio año. Pero que yo ya olía mal antes, ¿eh? Ya, 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 ya. Lo que tiene puede ser una anomia por ambas causas, se llama anomia traumática y anomia viral. Vale, claro, porque lo del infarto, eso que dicen del núcleo olfatorio, qué sé yo, en la resonancia, eso parece que fue lo del COVID, que se me hizo un trombo o algo, y que dicen que eso, que tenía el núcleo olfatorio, o como lo llamen, pues, 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 infartado. Pero eso, pero vamos, eso es lo que, lo que, lo que usted, su tratamiento podría mejorar, ¿verdad? El desinflamar. Claro, mi tratamiento consiste en eso. Consiste en eso, es que yo, primero que nada, yo comienzo a desinflamar todo lo que hay dentro del cerebro, dentro de la cabeza, ¿ya? Eh, eh, desinflamar, porque muchas oportunidades, los golpes ocasionan lesiones, coágulos e hipodensidades, se llama. Ah. Entonces, eso yo tengo que, eh, tengo que desinflamar. Vale, vale, vale. Para eso utilizo, para eso utilizo varias terapias, ¿ya? Y utilizo el barro, el barro volcánico, las aguas termales. Pero no, pero no me, pero no me va a meter barro, no me va a meter barro en la cabeza, ¿no? No, 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 ¿cómo va a creer? No, todo eso se pone como un casco. Ah. Como un cuerpo, como un casco, ¿ya? Se baña de barro. Ah, vale, vale, vale. Y se deja secar. Y se, y se deja secar, ¿ya? Ah, como un mojón. Aguas termales, a bañarse, a sumergir la cabeza, a sumergir el cuerpo, etcétera, etcétera. Pues al final entre... Yo soy autor de... Sí, perdone, perdone, dígame. Yo soy autor de otro invento. Yo, yo realmente he inventado muchas cosas para recuperarse de estos problemas. Y es que yo, eh, eh, yo he creado un aparato que se llama una cámara hidrotérmica, que ya mismo le envío una foto. Ah. Esa cámara hidrotérmica funciona, es como, es como... Hace fotos. ¿Cómo? ¿Son fotos, fotos hidrotérmicas? No, no, no. Una cámara hidrotérmica que produce los beneficios de reparar pequeñas fibras nerviosas y tejidos nerviosos. Eso funciona con las plantas originales. Claro, y con eso reparamos el nervio, el nervio olfatorio este que me dicen que tengo roto. ¡Claro! 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 Y, 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 y además funciona con energía electromagnética solar. ¡Uh! Ya, entonces eso produce un bienestar que usted no tiene idea. Por eso le pido, miren los videos, especialmente el que yo le envíe de la señora. Claro, pero yo vi una señora que se ha curado en ocho horas y luego me dice lo de 14 días y digo, a ver cómo le digo yo a mi jefe y luego a mi mujer que se lo tengo que esconder porque, claro, he tenido, he tenido que vender el coche. Pero bueno, da igual, eso, mira, si recupero el olfato todo merece la pena. Claro, claro. Sí, es que yo, es que mire, eh, 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 primero que nada yo no conozco a mis pacientes. Yo lo único que hago es tratarlos por teléfono. No, hombre, pero vamos a compartir terapia, ¿no?, 14 días, ¿no? Claro, 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 entonces yo no le puedo decir a nadie ni garantizar a nadie ahí a pies justillas, oye, usted se va a curar en dos días, en tres días, en cuatro días, no. Ah, por eso hay que ir con fe, o sea, por eso hay que ir confiado. Claro, 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 entonces yo, yo, yo hago todo lo humanamente posible para que el paciente termine lo más rápido, porque yo sé que mucha gente tiene que utilizar su tiempo, o sus vacaciones, o su tiempo disponible para, para venir para acá. Bueno, le digo, eh, 14 días por 3.500 dólares, al final, si voy a estar como en un spa, pues tan caro no me parece. Y además voy a recuperar el olfato, pues yo, en total, si mi mujer se enfada cuando vuelva, me busco otra. Claro, así es, así es. Entonces, este, eh, hágale ver los videos. Gorka, gorka. Para que usted vea. ¿Eh? No, digo, gorka. No, 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 usted, usted, explíqueme, usted lo que tiene que decirle es ponte en mi lugar, mujeres. ¿Qué haces tú si, qué harías tú si no hueles? Si no saboreas. Pues fatal, porque no, fatal, porque no cocinaría. Pues que horrible. Claro, claro, claro. No olería. Y sobre todo estaría en constante peligro, porque usted no puede oler si es que hay un escape de gas, si hay un incendio, si nada por el estilo. Usted explica de eso y se va, ella se va, se va a dar cuenta que es una realidad. Y es vivir una vida totalmente, totalmente desgraciada. Si poder disfrutar de los olores, de los sabores, de la comida. No, no, si es que no, 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 al revés, al revés. No le voy a explicar nada, porque en peligro estaría en mi vida si se entera que me lo gasto. Pero así que mira, mejor no le explico nada y yo con mi nariz. Bueno, ok, ok, ya. Entonces, este, yo lastimosamente como no puedo trasladarme en cuerpo y espíritu hasta donde usted está y poder chequearlo. Bueno, aún, porque con lo que está inventando. Ya, así es. Entonces, yo lo que hago es cuando viene el paciente, yo ahí hago en el iris del ojo y otras técnicas más. Yo determino cuál es el estado. Vale. El estado del paciente. Pero vea, para que usted tenga mayor tranquilidad, le digo algo. Dígame. Jamás, jamás se ha ido una persona de aquí sin curarse. No, hombre, no, no. Yo se lo dijo el amigo. Yo dije, después de gastarme ese dinero, si yo acabo el tratamiento y no me he curado, lo mato. Pero vamos, que confío en usted ciegamente. No, y no tiene por qué matarme por una sencilla razón. No, hombre, no, que si no, luego no puedo volver yo. Mi vida se ha acabado. Pero que no, que no, que yo confío en usted, que yo sé que me va a curar. Eso, espero que usted tenga esa misma, esa misma... Convicción, convicción. No, no, porque si no, no funciona, no funciona. Yo utilizo las energías mías y de mi paciente para establecer una curación. Pues tiene que acabar agotado, ¿eh? Como yo le repito, yo no le puedo garantizar a nadie nada, porque yo no conozco el estado en el cual se encuentra su cerebro. Cómo está, si está muy dañado el nervio óptico, en cuántas partes, en cuántos pedazos está roto, etcétera. O sea, eso yo no conozco. No hay prueba. Es más, no existe prueba. Pregúntele a usted a su médico y dígame, oiga, ¿y dónde está el daño? Dígame. No, a ver, al parecer no se me hizo algo así como una resonancia magnética nuclear con gadolinio, específica de la neurohipófisis, algo así como de la lámina cribosa, hasta el lóbulo frontal, con FLIR, T1, T2, varias secuencias un poquito específicas, y al parecer sí que tenía los fascículos bastante establecidos, pero yo creo que no tenía ni idea. Ya, ya, correcto, correcto. Entonces, sí me ayudaría si usted me envía, me envía por escrito, ahí un diagnóstico donde digan todo lo que usted está diciendo. Sí, sí, no, no, tengo el informe del médico, si tengo hasta una biopsia, tengo una rhinoscopia, biopsia de lámina cribosa, que si no sé qué, yo sé, yo qué sé qué me han hecho, me han hecho una punción lumbar, me han metido un catéter hasta el tálamo, mil historias, total para nada, porque no he recuperado, no he recuperado el olfato y me han dicho que no eres recuperable. Ya, yo confío en el barro, yo me fío más del barro, porque al final todo esto, que digo que yo me fío más de métodos naturales, porque al final todo esto, pues no, no sirvió de nada. Así es, y a mí me encantan estos casos porque me gusta muchísimo llevarle la contraria a los médicos. No tienen ni idea, ya lo he visto. No tienen ninguna idea, señor, de cómo se maneja, de cómo, ¿no? Ellos son buenos para ser diagnósticos y cosas. Nah, y para que la gente esté enferma, para que la gente esté enferma años, dependiendo de medicamentos, de a saber. Y luego sería tan fácil, como que encontraran un manantial de estos 19 minerales y ni miran. Así es, así es, así es. Es más, no creen en este tipo de cosas. Por eso yo les pido, ingresen a mi canal de YouTube, que yo no tengo un testimonio, tengo muchos. Y déjeme decirles que los tengo desde hace poco tiempo, porque hace poco tiempo tenemos un buen, hace pocos años, es que tenemos un sistema de internet aquí, aquí no había sistema de internet, ahora ya puedo yo grabar y distribuir. Sí, aparte que hay como, hay como haber un nicho de mercado súper bueno, ¿no? Con esto de que la gente tiene ahí problemas de anosmia, ¿no? Con el COVID, tiene que tener usted un montón de casos últimamente, tiene que estar saturado. Sí, yo, 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 yo manejo siempre este tipo de asuntos. El único problema, estimado señor, es de que, para este tipo de problemas de salud, como usted mismo dice y como usted mismo ha comprobado, los médicos lo etiquetan como algo incurable. Ya. Entonces, es como que si yo a usted le digo, oiga, usted me dice, yo tengo, yo tengo... Cáncer de páncreas. ¿Eh? Un cáncer de páncreas, que en esto la gente se muere. Así es. Y yo le digo, véngase, que yo lo curo. Y usted me va a decir, está loco, si todos los médicos, todos los médicos dicen que esto es incurable. Y por ese motivo la gente desconfía. No, yo... Por eso es que yo me he obligado, yo me he obligado a ser lo más detallista en los videos, en los videos. Para que la gente se dé cuenta que son reales, que no son trucados, que no son cuentos, que no son mentiras. Sinceramente... Usted cuando llega acá de Ecuador, yo lo voy a buscar al aeropuerto, ¿ya? Yo dudo que sea mentira, porque veo... Yo veo sobre todo por ahí, por esa zona, por Ecuador, tal, y la gente, al final, tiene... Todos estos videos tienen un montón de seguidores y un montón de gente que confía. Y es que en real, cada vez nos estamos dando cuenta más de que los médicos no tienen ni idea. Así es, así es. Entonces yo, por ejemplo, usted, el momento en que llega, yo lo voy a buscar al aeropuerto de Guayaquil. De Guayaquil hasta acá son unos 128, 130 kilómetros. Yo lo voy a buscar al aeropuerto, lo identifico, porque previo a eso nos enviamos fotos, como soy yo, como usted. Entonces... Pero, 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 las fotos, ¿cómo tengo que enviarlas? Tomándose fotos, pues, una foto común de Silvestre que se tome. ¿Pero de la cara o de dónde la quiero? Ah, ah, de la cara, de la cara. Claro, para yo reconocerlo. Y yo también envío mi foto para que usted me reconozca. Ah, para encontrarle. No, no voy a ser que me lleve ahí en Guayaquil, claro, claro. Claro, claro. Entonces, yo de ahí lo traigo para acá. Yo tengo que alquilar un coche, porque a mí mi coche se me lo robaron. Entonces, utilizo un carro de alquiler con un chofer. Y, 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 y lo voy a buscar. Y usted, apenas nos encontremos, usted, yo le voy a preguntar. ¿Usted a qué viene? ¿Al Ecuador? Yo vengo a hacerme, yo vengo de España. Español de España. ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Woo! Estar parte de España a hacerme un tratamiento con el doctor Eloy Borja Pérez. O sea, ah, va. A curar mi agosio. Como si fuera un código, ¿no? Si no lo digo bien, no, no, no es usted. Lógico. Entonces, de esa forma, luego le tomo una foto al pasaporte para que se dé cuenta que es usted, que recién ha llegado a la visa de entrada, al pasaje, todo. Porque la gente es muy suspicaz. La gente cree que todas estas cosas son montadas. No, hombre, no. Pero si yo, yo, si yo voy ya viendo a uno a tres mil quinientos dólares, yo voy entregado. Si yo voy a que me cure. Claro, claro. No, pero yo digo por el resto, por las personas que en muchas oportunidades creen que es trucado, que es una trampa. ¡Es una trampa! Es mentira que esto es... No, hombre, no, eso es mala suerte. Yo ya sí, luego estoy ahí en su spa y me quedo y me secuestran, pues, hijo, ¿qué le voy a hacer? Pero yo eso no lo puedo controlar. Yo qué sé, lo puedes controlar todo en la vida. Claro, no. No, aquí, aquí, aquí no tenga temores. Este es un lugar, es un lugar... Un santuario. Segundo, muy sano. Sí, aquí solamente hay 300 personas que viven en esta localidad. Es un balneario termal. Con 19 minerales. Sí, balneario termal turístico, ya, con fuentes y piscinas de agua caliente, agua termal, con 19... Pero ¿cómo turístico? ¿Me está diciendo que la gente que va ahí también del turismo se cura? Hay mucha gente que viene por diversas causas. También viene por disfrutar del agua y del barro termal, ¿ya? Ah. Y en eso también vienen pacientes míos, etcétera, etcétera. Vale, vale. Lo que pasa es que no tiene los cascos de barro. Sí, entonces estas aguas son ideales para enfermedades inflamatorias, y paralizantes. Ah. Paralizantes. Hostia, pues, hostia, pues tengo un abuelo que tiene un ictus que lleva sin mover medio cuerpo un montón. Igual le han dicho que no funciona. ¿Para eso también arregla? Claro. Por eso le digo, examinen mis videos. Examinen mis videos, yo hago un montón de cosas, curo un montón de problemas de salud, curo el cáncer de la piel. ¿Qué tipo? ¿El vaso celular, el escamoso, el melanoma o qué tipo? El vaso celular. Vale, ¿el melanoma y el carcinoma escamoso o no? ¿El epidermoide? No, no, no he tenido pacientes. Ah, vale, vale. Así es, así es. Entonces, este... Gorka. Dígame. No, no digo que me llamo Gorka, que es que se queda ahí como que no se acordaba. Que es un nombre raro, es vasco, es que es de aquí, del norte, del norte de España, claro. O sea, no se preocupe, tranquilo, tranquilo. No, hombre, no, si estoy tranquilo, no tengo culpa. Ya, ya, este... Gorka. No sé qué otra cosa tiene usted conocer, eh. Pues, hombre, me ha dicho más o menos, soluciona. Hombre, es que me ha dejado un poco ahí, me ha dejado pensando con lo de las parálisis, porque, claro, yo tengo familiares con varios problemas y digo, pues, mira, ya que vamos a coger los pasajes, pues, lo mismo podemos ir varios. Entonces, estaba pensando en mi abuelo, que lleva en silla de ruedas, pues, por lo menos ya 10 años, por un ictus paralizado, y para mí, pues, lo que me ha dicho es un rayo de esperanza, pues, pensaría en llevarlo también, claro. Le enviaré datos. Bueno, ya, este... Para ese tipo de problemas y con el tiempo que está con ese tipo de enfermedad paralizante, yo no lo puedo garantizar que lo puedo curar en días. No, hombre, yo, sinceramente, para cómo está, yo lo dejaría ahí lo que hiciera falta. Y cueste lo que cueste. Eso es diferente, sí, eso es diferente. Aquí hay hotelitos que por 25 dólares al día tienen las tres comidas y el alojamiento. Ah, pues más barato que la residencia en la que tenemos abandonado, la verdad. No le comprendo. ¿Qué dijo? Que digo, no, no, que más barato si le dejáramos allí que la residencia en la que le tenemos aquí aparcado, la verdad, o sea, vamos, eso es un win-win. Pues nada, oye, pues, claro, esto cambia todo totalmente. Pues, pues nada, voy a hablar con la familia y, joder, pues, mira, al final he sido tonto, he vendido el coche y la verdad es que, vamos, por este cambio prefiero vender la casa. Pues voy a hablar con la familia y voy a ver, voy a preguntarles y le mando toda la información. Pero vamos, que a mí con que me cure la nozmia, yo contentísimo. Yo, es que hace que no huelo un culo, pero un montón de tiempo no huelo nada, nada, nada. O sea, nada, ni un cocido. ¿Y cómo va el apetito, cómo va el sabor, los sabores? Los sabores, pues, al final, como muy básicos, ¿no? No noto nada y, pues nada, al final acabo comiendo con comida chatarra, incluso he probado a beber lejía, a ver si eso me solucionaba algo, pero nada. No, no, no. Ya, entonces usted tiene apnozmia y agéusia. Ahora, usted sí puede definir qué cosa es salado, qué cosa es dulce, qué cosa es amargo y qué cosa es picante, pero no discrimina ningún tipo de sabor, no lo logra identificar. Bueno, los sabores, como usted bien dice, los cinco los tengo, pero los matices que los da la percepción del olfato no los capto. O sea, si yo me como un culo, me sabe de ese lado igual, pero, por ejemplo, yo no capto esos matices. Claro, claro, claro. Eso se llama agéusia. Ah, pensé que era disgeusia, porque, claro, o sea, como algo saboreaba... Ya, no, agéusia le llamaba. Entonces, este... Gorka. ¿Usted me avisa? Sí. Sí, no, 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 Gorka soy yo. Ya, ya, claro, claro, yo sé que es Gorka, sino que cuando habla parece que dijera Borja. Ah, no, Borja, no, eso es nombre, eso es de españoles, no, 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 aquí en el norte de Gorka. Ya. ¿En qué parte vive usted? Bilbao, Bilbo, en País Vasco. Ah, claro. Es Euskadería. Ya, 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 ya. Tengo un paciente que está por venir también en enero, pero él es de Palma de Mallorca. Sí, es que en Palma de Mallorca tiene mucha pasta. Ya, no, él es mecánico, él es mecánico. Ya, ya supuse que no, que médico empresario no era. Así es, así es. Entonces, este, él también tuve que darle mucho valor porque hoy tú al principio tenía muchas dudas, muchas cosas, muchas, muchas cuestiones que lo mantenían bien cerrado. Entonces yo tuve que indicarle que no, que esto aquí no es un sitio donde hay peligro, aquí hay 300 habitantes, aquí no hay burdeles, no hay salones de venidos. Nah, pero si, no, ¿cómo? ¿Burdeles ha dicho? Burdeles. ¿Cómo burdeles? No, hombre, no, pero escuchen que la gonorrea también ataca el nervio el fatorio. Claro, ya, sí, oiga, este, no, lo que le quiero decir es que yo le indiqué a este señor que no tenga temores. ¡Ah, que para él era importante irse de putas! Coño, claro, que dudaba. Sí, claro, entonces, este, eh, le digo, no, aquí no hay burdeles, aquí no hay... ¡Ah, ah, que no hay, 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 vale, 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 vale! Para que venga tranquilo, es que a él le hicieron tener temores, es que, uy, que Ecuador es la escuela del crimen y tanta vaina, tanta mierda que... ¿Qué va? Pero si yo ya estoy en Ecuador, estoy en Quito, he subido al Cotopaxi, estoy en baños, en agua, vamos, que va, en montañita, si yo ya estoy en Ecuador. Nada, 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 Ecuador muy bien. Ah, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro que te haya estado... Yo estoy cerca de montañita, o sea, no estoy muy lejos... Ah, zona de la playa, muy bien, a la izquierda de Guayaquil, dos horitas y pico en coches, y sí, muy bien. No, yo, de hecho, igual, la Nozmia me empeoró mucho subiendo el Cotopaxi, me dio mal de altura y yo creo que desde ahí un poquito mal, pero bueno, nada, 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 nada evitable. De hecho, ahí, cuando probé las hojas de coca para subir al Cotopaxi, fue cuando me volví loquísimo y no pude dejarla, porque, ¿sabes?, es maravillosa, pero bueno, ya lo he dejado, ¿eh? Me alegro, me alegro mucho. Ya, entonces, eso es lo que sucede a este poblado, a este pueblo, a este balneario termal, la gente lo que viene es a curarse, viene a tomar salud. Aquí no se queda nadie, salvo el que se queda haciendo un tratamiento y cosas por el estilo. Sí, como el abuelo, el abuelo lo dejamos ahí aparcado. Sí, aquí no existe ningún tipo de problema de ninguna clase. Ni peligro, ni nada por el estilo. Hombre, ¿pero le han robado el coche? Ah, pero no aquí, pues. No aquí, eso es muy tranquilo. Madre mía. Por eso, claro, claro. Aquí no, aquí no, aquí es un poblado muy sano. Vale, o sea, yo a veces... ¿Sí? ¿Sí, perdone? Yo a veces me olvido de cerrar las puertas y cuando me levanto en la mañana, he dormido con las puertas abiertas y no sucede nada. Ah, oye, y una, o sea, entonces tiene varios clientes aquí, ahora que ha dicho lo de poner en Mallorca, ¿tiene varios clientes aquí de España? O sea, ¿es habitual? Eh, he tenido, ahí no está un video de un cretino que atendí y lo curé y se fue engañándome y no regresó nunca más, se fue al hotel y no regresó nunca más y no me pagó el 100% completo. Hostia, pues, eso en Ecuador es esplomo. Así es, así es. Entonces, era español, era español, era un tipo, eh... Un hombre, un malagente que perdió el olfato porque un negro le metió una golpiza por abusivo, ¿ya? Entonces, se llamaba... Redondo. Hostia, lo tiene... Yo desde ahí... Lo tiene grava fuego, ¿eh? Claro. Yo desde allí, no... No, no permito que nadie me pague al día siguiente, ni que... No, no, yo le hago la transferencia antes y por las mismas. Yo tengo allí amigos de cuando estuve en Guayaquil que yo les he dicho, digo, yo si este hombre me estafa con los datos que me ha dado, van y balasera. O sea, no, no, aquí nadie estafa a nadie. Ah, sí, no se preocupe de eso. No, no, sí, yo no me preocupo. Yo tengo, yo tengo a sí mismo el sistema para darme cuenta si es que alguien me engaña. Ya. Porque aquí hubo una mexicana que igual me estafó. Me estafó. Le estafó una mexicana, pero no le quiso pagar. O sea, me pagó una cantidad y me dijo que al día siguiente íbamos a... Qué cabrona. Íbamos a... Íbamos a... A sacar del banco. No. De tu banco. Y cuando fui con ella se me desapareció. Junio 7 de junio, de junio del 2021, después de una terapia que me hizo el doctor Borja, comencé a sentir el olor de una comida de un restaurante que está a 80 kilómetros de aquí. ¿80 metros o kilómetros? 80 metros. Ya. ¿Qué sintió? Sentí el olor a comida. Entre rato lo sentí. Ya. Y no regresó, no regresó y dejó su ropa botada aquí y me fue debiendo 3.000 dólares. Bueno. Entonces, este... Por eso es que yo le digo que yo ahora, el momento que comienzo a atender, ya debe estar el dinero en mi cuenta. Vale. Por si... Oye, ¿y si no recupera el olfato? No piense eso. Le dije que usted no debe ni siquiera pensar en esa posibilidad. Ya. Porque eso es una ayuda. No, no, señor. Ya le he dicho yo que de aquí nadie se ha ido sin oler. No, hombre, no. Nadie. Ya, pero eso me da miedo porque imagínese, porque si no se me cura el olfato, nadie se va sin oler, pues a lo mejor desaparezco. Es que, ¿sabe? Si ya me gasto el dinero y no recupero el olfato, cuando llego a España, pues no tengo vida. Ni olfato, ni vida. Ya, no se preocupe. No se preocupe. Ah, vale. No me preocupo. No me preocupo. Golka. Ya. Así es. Pues yo no sé por qué no es Ecuador la capital del mundo del olfato, la verdad. Porque si le tiene usted... Así es. Oiga, y ahí usted puede ver el testimonio de varios que tengo de un mexicano, apellido Hernández. ¿Ya? A apellido Hernández. Él estuvo en la mejor y más grande clínica del mundo de rehabilitación. Que se llama Casa Colina, en Pomona, California. Estuvo seis años, tres meses recuperándose de un accidente. Porque era un hombre bien gordo, pesaba 300 y pico de libras, 360. Y con ese peso se cayó en una altura de seis, ocho metros. Y se reventó todo y todo. Y se desbarató. Se esparció. Se esparció entero. ¡Uh! Tuvo, tuvo, tuvo como diez, doce fracturas en el cuerpo. Normal. ¿Ya? Madre mía. Y tardaron, tardaron seis años en componerlo. Seis años y pico y meses. En recogerlo entero. Pero nunca, sí, pero nunca pudieron recuperar el sentido del olfato. Entonces él... Mejor, así no come. Pero no, hombre, no, no le cure que si no come. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Come, come, come él. Que se pone igual de gordo, claro, si vuelve a recuperar el olfato, come, ¿no? No, después de eso le hice un tratamiento y lo bajé de peso también. Por eso digo, mi hijo, ahí está todo. Ahí está todo. El tipo vino tres veces al Ecuador. Y lo mandé delgado. Y los imbéciles de los franceses yendo a Lourdes, macho. Así es. Así es. Vale, vale. Escuche, escuche, le tengo que dejar porque tengo que... Es que ahora, para seguir ganando los 3.500 dólares, tengo que hacer turno de noche. Entonces, en vez de cenar, está aquí hablando con usted y tengo que volver a la metalurgia. Ya, está bien, está bien, está bien. Ahora nada... No, no, ya, sí, pero es que es de noche. Aquí es que en España ahora mismo son las 12 menos 10. Entonces, o me meto un par de tíricos de coca o es que es imposible. Pero ya lo dejo mañana, lo prometo. Ya, ok, ok. Cualquier cosa me avisa nomás, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Pues nada, oye, muchas gracias por su tiempo. Encantado, Gorkas. Encantado. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego, doctor. Chao, chao. ¿Cómo quedáis? Ahí lo tenéis. Locura tú. No le importa si yo vendo mi casa, mi coche, si dejo a mi mujer, si me llevo al abuelo y lo dejo aparcado ahí de por vida por 25 euros, pensión completa. No le importa nada, cero escrúpulos. ¿Habéis visto las similitudes con otras pseudociencias? Por ahí había reminiscencias a Frank Suárez. Por ahí había el término naturópata del doctor La Rosa. Empezáis a ver el patrón. Me da mucha pena. Bueno, me sorprende, no me sorprende porque cuando la gente está desesperada, acaba escuchando lo que quiere oír. Y no me sorprende que haya hijos de la gran puta de este estilo que no tengan ningún escrúpulo en estafar a la gente y sacar el dinero que le tienen que sacar. Pero me sorprende un poco que compatriotas míos, como este que dicen de Palma de Mallorca, que ya ha pagado, que es mecánico y que va para allá. Joder. Que solo con la educación gratuita que hemos tenido no podéis ser tan subnormales. Porque quiero decir, la desesperación llega a un punto. Primero que la anosmia, perdonadme. Yo he tenido la anosmia, tengo muchos conocidos que se han quedado con la anosmia. Perdonadme, pero no es el fin del mundo, ¿eh? Hay gente ciega y vive una vida súper digna. Hay gente sorda. Por favor, ¿eh? O sea, vamos a centrarnos también en lo que es importante. Una anosmia, o sea, lo que le dije al hermano de esta persona. Si en un accidente de tráfico de alta energía, con ingreso en UCI, la secuela cerebral que ha quedado esa anosmia, de los 100 boletos de la lotería que había, más de 60 eran muerte y apenas uno era anosmia y le ha tocado el mejor boleto. ¿En serio? ¿Estás dispuesto a cogerte un avión, 15 días de vacaciones, gastarte 4.000 pavos en estar allí? Céntrate, ¿eh? Céntrate un poquito en la vida. Entonces, pues bueno, en realidad me lo he pasado muy bien haciendo esto. La verdad es que me veo tentado a hacer esto con la gente del entorno de Fran Suárez y todos estos. Y que no sea yo quien lo diga, que lo veáis, exponerlo como dicen allí. Ha sido muy divertido hacerlo, espero que haya arrojado luz y sobre todo me alegro de puro y puto corazón de haberle ahorrado un drama familiar y 4.000 euros a esta persona porque, como siempre digo, yo no llegando a final de mes y estos cabrones sin escrúpulos haciendo esto, ¿sabes? Nada, seguiremos dando caza a esta gente. Chao, chao.